Presidenta, señorías, buenas tardes ya. Profesor Tamames, gracias por su intervención. Le he escuchado con muchísima atención y sí que es verdad que me voy a detener en una de las partes de su discurso y lo que ha escrito a modo de borrador estos días, que creo que merecen análisis y, sobre todo, merecen tener también una visión distinta. Es verdad, señor Tamames, que es un poco sorprendente que usted no cumpla con el reglamento de esta Cámara. Es verdad que el artículo 113 de la Constitución Española no indica que usted tenga que presentar aquí un programa de gobierno, pero también es verdad que las mociones de censura en nuestro país son constructivas y, por tanto, como dice y reza el artículo 177 de esta Cámara, usted estaba obligado a presentar un programa de gobierno y, quizás así, ahora refería que le gustaría hablar de la reforma electoral, pues quizás sería conveniente que la Cámara y los españoles y las españolas supiéramos lo que usted defiende a este respecto. Digo esto, profesor Tamames, porque parece que usted está deteriorando la democracia. Está convirtiendo esta moción en una moción destructiva, que no lo es contra el Gobierno de España. Esta moción es destructiva frente al Partido Popular. Y esto, señoría, hacer uso de un instituto constitucional sin un programa alternativo, creo, sinceramente, que no es correcto. Señor Tamames, he pasado parte de mi vida estudiando las leyes y la Constitución y he pasado parte de mi vida aplicándola. En los últimos tres años, desde el Gobierno de España, el Gobierno de España lleva trabajando por ensanchar la democracia y por aplicar más y mejor la Constitución española. Usted ha hablado del año 56, ha hablado de la democracia. Y yo se lo reconozco y se lo respeto, se lo agradezco. Pero convendrá conmigo, señor Tamames, que hay lecturas que quizás son infantiles de cómo hemos llegado a la misma. Y usted lo conoce mejor que yo. Seguramente convendremos en esta Cámara que hemos llegado a esta democracia a través de la lucha de los trabajadores y trabajadoras de este país, del movimiento sindical de nuestro país. Hemos llegado hasta aquí, señor Tamames, como usted ha referido, gracias al movimiento estudiantil del que usted formó parte y era un gran dirigente destacado. Hemos llegado también hasta aquí, señor Tamames, porque en aquel momento había un movimiento vecinal organizado que era espectacular, que sí, también trajo la democracia a nuestro país. Y dejo para el final, pero por más importante, al movimiento democrático de las mujeres, aquellas mujeres invisibles que lucharon como nadie y con denuedo para así hoy tener una democracia. Señor Tamames, déjeme que le diga que también llegamos hasta aquí gracias a la lucha de un partido junto con otros, pero sí, el partido del que usted formaba parte, el Partido Comunista de España. Y fíjese, señor Tamames, es hoy confuso escucharle intervenir con su procedencia, pues nada más y nada menos que siendo candidato de un partido como es Vox. Señor Tamames, señor Tamames, todo el mundo conoce quiénes fueron los padres de la Constitución, los conocemos sobradamente, pero podríamos decir hoy aquí que nuestra Constitución está huérfana de madres, a pesar de que fueron múltiples las mujeres que hicieron todo lo posible para que hoy tengamos el texto que aquí estamos defendiendo. Me gustaría señalarle, profesor Tamames, algunas reflexiones acerca de lo que ha pasado a lo largo de estos más de 40 años de democracia. Usted ha hablado de algunos preceptos constitucionales. Yo voy a hablar de algunos otros porque es verdad que nuestro mandato constitucional a lo largo de años tan duros de austeridad y de neoliberalismo han tenido ciertos vaciados o quizás ciertas sombras. Empezaré diciéndole uno de los principales preceptos, el artículo 1, que defiende nuestro país, acertadamente, como un Estado social y democrático de derecho. Profesor Tamames, social, me detengo aquí. Es quizás el mandato constitucional que a lo largo de estos años menos se ha cumplido. Y permítame decirlo con minaz, es el mandato constitucional en el que más se ha empeñado el Gobierno de España a lo largo de estos tres años. Tanto es así, señor Tamames, que el presidente del Gobierno está trabajando codo con codo en el seno de la Unión Europea para que no solamente desarrollemos ese mandato constitucional, sino que nuestra Unión Europea sea también una Europa social, para que afectemos a la ciudadanía y para que mejoremos las condiciones de vida de las mayorías sociales en nuestros países. Quizás esa enorme sombra que pesa sobre ese mandato constitucional hubiera merecido atención por su parte. Pero fíjese, señor Tamames, usted habló del artículo 9. Yo tengo una querencia especial por el artículo 9. Es el precepto que habla singularmente de la igualdad sustancial en nuestro país. ¿Sabe usted cuál es la procedencia de ese precepto? ¿Sabe usted muy bien que dice que se trata de convertir nada más y nada menos que la igualdad en real y efectiva en nuestro país? Para los constitucionalistas, claro que queremos especialmente este precepto. Sencillamente porque avanza en lo que el Gobierno de España hoy está haciendo, que es mejorar las condiciones de vida de nuestro país, mejorarlas, sabiendo que tenemos muchos retos por delante. Yo, señor Tamames, estoy un poco confusa con algunas de las cuestiones que usted ha planteado, con unas lecturas perversas o quizás con un estudio poco profundo acerca de lo que el constituyente español quiso hacer nada más y nada menos con el diálogo social y con los agentes sociales en nuestro país. Cuando usted habló del artículo 9, me ha preocupado señalar que usted decía que nosotros éramos un Gobierno franquista porque interveníamos en la legislación laboral. Yo creo, señor Tamames, que es usted un reputado economista, conoce perfectamente el mandato constitucional. Y es que fue el constituyente español el que dijo que sí, que efectivamente, que había que intervenir a través de la legislación laboral nada más y nada menos que por un mandato constitucional. Tanto es así, señor Tamames, que nos refiere directamente el texto constitucional a la necesidad de la elaboración de la ley que rige las relaciones laborales en nuestro país. Lo otro, señor Tamames, permítame, más allá de sus confusiones, sí era sindicalismo vertical. Pero me parece grave que usted afirme esto y lo escriba en un borrador, como ha hecho, cuando conocemos muy bien, y usted mejor que yo, mi padre fue jurado de empresa, muchos padres y muchas madres en este país, madres menos. Pero usted sabe muy bien que si algo había en aquel momento era la falta de libertad sindical, la falta de huelga y, efectivamente, algo elemental en nuestro país, la negociación colectiva, justamente todo lo contrario a lo que estamos desplegando desde el Gobierno de España. Y mire bien, las sombras de la Constitución española. Usted ha hablado de impuestos. Hoy que el Tribunal Constitucional no ha suspendido, como pide el Partido Popular, cautelarmente, el tributo a las grandes empresas en nuestro país. Yo le voy a hacer algunas consideraciones, señor Tamames. En nuestro país, una peluquería, un pequeño negocio, tributa al 17,5%. Las empresas cotizadas en bolsa, su tipo efectivo lo es al 3,9%. El mandato constitucional, en su artículo 31, nos dice que tenemos que propiciar la justicia fiscal en nuestro país y la progresividad en nuestro país. Dice todavía algo más, y es que nos señala que quien más tiene, tiene más que aportar a las arcas públicas. ¿Cree usted que con estas desigualdades de una pequeña empresa a una gran empresa, señor Tamames, se está cumpliendo el mandato constitucional en nuestro país? ¿Cree usted que la justicia fiscal es efectiva en España? Le digo más. El impuesto de la renta de las personas físicas, señor Tamames, la recaudación de la misma, el 85% la soportan las nóminas de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. ¿Cree usted que esto es cumplir con el mandato constitucional? ¿Que el que más tiene, más debe de aportar a las arcas públicas? Honestamente, creo que no. Y que queda mucho por hacer a lo largo de esta legislatura y la siguiente para que tengamos justicia fiscal en nuestro país. Y, señor Tamames, usted habla en su borrador y en su intervención de algunos de los elementos que son muy importantes en nuestro país. Ha hablado de las pensiones públicas y ha hablado de salarios y remuneraciones. Fíjese, dos preceptos de gran importancia en España, de los que hablamos, querido Escribá, bien poco, a pesar de los esfuerzos de este Gobierno. El mandato constitucional nos dice que tenemos que tener prestaciones suficientes ante estados de necesidad. Pues bien, habla referencialmente de una prestación, la prestación por desempleo. Señor Tamames, ¿usted cree que cuando gobernó el Partido Popular con Mariano Rajoy a la cabeza y recortó en plena crisis la prestación pública por desempleo, más de 25 puntos, se estaba cumpliendo el mandato constitucional? ¿Lo cree, señor Tamames? Yo creo que no. Ante estados de necesidad, tenemos que tener prestaciones públicas suficientes, como dice la Constitución española. Pero fíjese. Pero fíjese, profesor Tamames, nos dice que las pensiones, el mandato que rige sobre esta Cámara, como ha hecho el señor Escribá, es que sean suficientes. Le voy a dar algún dato, profesor Tamames. Desde el año 2018, la pensión media de jubilación de las mujeres españolas se ha incrementado un 34%. Hoy supera los 1.000 euros al mes. Y la pensión media de jubilación en nuestro país, profesor Tamames, hoy se ha incrementado un 27% y pasó de 1.077 euros a 1.371 a día de hoy. La pensión media. Esto, señor Tamames, creo que sí que es garantizar el mandato constitucional avanzando en la suficiencia de las pensiones en nuestro país. Y no justamente lo que hicieron quienes recortaron las pensiones públicas, quienes las agredieron y las que, fundamentalmente, las revalorizaron al 0,25%. Hoy nuestro país tiene un mandato claro. Y es que a todos los pensionistas de nuestro país sí les hemos revalorizado cumpliendo con nuestro programa las pensiones de conformidad con el IPC real. Le digo más, señor Tamames. Usted tiene un problema. Y es que el programa del partido por el que usted es el candidato pide expresamente la privatización de las pensiones en nuestro país. Usted ha hablado de capitalización de pensiones en España. Lo ha hecho hoy y lo ha escrito en su borrador. Pues quiero volver a recordarle a esta Cámara que el mandato constitucional se aleja mucho y muy largo de lo que ustedes están defendiendo. Lo que dice el mandato constitucional es que estamos ante un sistema público de pensiones que es solidario y que es de reparto. Esto es el mandato de esta Cámara. Y nos dice expresamente, y usted lo conoce muy bien, que los sistemas de capitalización en nuestro país son complementarios. Es decir, que son a juicio, como acaba de decir el presidente del Gobierno, de quien libremente quiera destinar recursos de su vida privada a ellos. Pero no es una obligación de los poderes públicos en nuestro país. Y sería conveniente, señor Tamames, que usted hable también del mandato constitucional, siendo muy legítimo, que si ustedes quieren privatizar las pensiones, como defiende abiertamente Vox, de quien es a día de hoy usted candidato, lo digan con claridad y podamos discutirlo en esta Cámara. Pero sigo, señor Tamames. Usted habla del artículo 40 y del artículo 35 de la Constitución Española. Ha hablado de pleno empleo. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Cree que cuando gobernó el Partido Popular y publicó una norma, el Real Decreto Ley 3-2012, conocida como Reforma Laboral, que propició la mayor devaluación salarial de la historia de nuestro país y permitió que alcanzáramos la tasa récord de paro del 27%, 6.278.000 parados y paradas en nuestro país y una tasa de paro del 56% en los jóvenes, ¿estábamos caminando hacia una sociedad del pleno empleo? ¿Lo cree usted? ¿Cree que estábamos con esas políticas cumpliendo con el mandato constitucional? ¿Se cumplía con el artículo 35 de este que nos dice que tenemos que tener remuneraciones los trabajadores y las trabajadoras suficientes? Creo humildemente, señor Tamames, que no. Y fíjese, hemos vivido a lo largo de estos más de 40 años de democracia más de 50 reformas laborales en nuestro país. Permítame decirle, casi todas fallidas, señor Tamames. 50 reformas laborales que caminaron en una única dirección. Que era, sí, laminar los derechos de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Recortar los derechos, empobrecerlos, vulnerar el mandato constitucional. Algo que permitió que en nuestro país llegáramos a alcanzar hasta la fecha actual, profesor Tamames, la friolera de una tasa de temporalidad del 40% en la esfera privada. Señor Tamames, a día de hoy, gracias a la reforma laboral del Gobierno de España, que ha propiciado la primera en la historia de la democracia con diálogo social y con el acuerdo de los agentes sociales, hoy la tasa de temporalidad privada en España es del 14,9%. Por fin, hoy, ya somos europeos en esta materia, señor Tamames. Y creo que sería bueno que lo recordásemos. Yo, señor Tamames, me quedo con una reflexión que me preocupa. Y es que usted representa en esta Cámara, quizás fruto de algunas viejas añoranzas, a los que empuñan la Constitución como un arma arrojadiza. Empuñan la Constitución, pero se niegan a cumplirla. Y no solamente se niegan, es que el programa de gobierno del partido al que usted hoy representa se coloca extramuros de la Constitución española. Le digo más, señor Tamames, le digo más. Creo que a algunos aquí en esta Cámara se les llena en hablar la boca de Constitución, pero son los mismos, señor Tamames, que cuando usted estaba en esta Cámara no votaron a favor de la misma. Aquí tenemos a los que son herederos en aquel momento de Alianza Popular. Y, como sabe usted, no votaron a favor de la misma. Fíjese, mientras ustedes utilizan la Constitución como un arma arrojadiza, el gobierno de España está haciendo algo fundamental, que es empeñarse en cumplirla. Y es verdad que es muy curioso que en su discurso, el que ha propiciado hoy aquí y el que ha escrito de manera antecedente, no haya referido una palabra al mejor mecanismo de protección social que hemos tenido a lo largo de toda la democracia en España. Los ERTE, señor Tamame. ¿Cómo es posible que el mayor ejercicio de constitucionalismo en nuestro país, que es cumplir con el mandato de proteger a las empresas, proteger a los trabajadores, proteger a las familias en nuestro país, usted no le haya dedicado ni un suspiro? Pues bien, yo creo que ya no lo discute nadie. El reconocimiento absoluto ha servido para salvar a 3.600.000 trabajadores y trabajadoras en España. Ha servido para salvar a 550.000 empresas, de las que usted dice que el gobierno de España tiene un enfrentamiento con ellas. Hemos salvado con recursos públicos 550.000 empresas. Pero fíjese, hemos protegido a uno de cada dos personas autónomas en España, un millón y medio. ¿Sabe lo que pasó en la crisis financiera anterior? Cayeron 550.000 autónomos. Pues bien, el gobierno de España se empeñó en proteger a los autónomos de nuestro país. Y esto fue lo que permitió que, sí, por primera vez en España, tuviéramos una gestión de la crisis sustancialmente diferente. Es lo que nos hizo singularmente diferentes. Tardamos en salir, más allá de la discusión académica sobre si llegamos a salir o no de la crisis financiera, tardamos en salir de la gestión de la crisis financiera del Partido Popular 10 años y 11 meses por las recetas equivocadas que se practicaron. Pues bien, el gobierno, con estos nuevos mecanismos de protección social, hizo que en tan solo un año, señor Tamames, recuperáramos el empleo que tuvimos. De manera que quiero poder afirmar que, sí, gobernamos humildemente mejor a lo que lo han hecho los que nos han antecedido en el gobierno de España. Y fíjese, me preocupa lo que dice usted sobre el crecimiento económico de nuestro país. Miro para la vicepresidenta Calviño. Es verdad que el PIB en España cayó 11,2 puntos de manera dramática. Nos acordamos bien de aquellos días. Y es verdad que cayó más que en otros países. Pero también es verdad, señor Tamames, que usted es catedrático de estructura económica de España y conoce muy bien la estructura productiva de nuestro país y que tiene ciertas explicaciones por qué la caída del PIB en España es mucho mayor que el resto de los Estados miembros de nuestro entorno. Pero con todo esto, y a pesar de todo esto, señor Tamames, la vicepresidenta Calviño acierta con su rigor cuando hace las previsiones de crecimiento que hizo para nuestro país. Tanto es así, señor Tamames, y sería bueno que lo reconociéramos, tanto es así que la OCDE acaba de revisar al alza el crecimiento de nuestro país en cuatro décimas hasta elevarlo al 1,7%. Yo creo que sería bueno que usted no se sumara, por el respeto profesional que le tengo, a los agoreros que llegan, sí, a cuestionar los propios datos y las fuentes internacionales sobre nuestro país. Efectivamente, la señora Calviño tiene razón y le voy a explicar por qué. Estamos creciendo, lo vamos a hacer más y lo estamos haciendo ya más que los países de nuestro entorno. Pero fíjese, es que creamos más empleo que ningún país de nuestro entorno. Tenemos récord de exportaciones, señor Tamames. ¿Será importante para la economía de nuestro país hablar de esto, no cree? Sí, récord. Estamos ganando cuota internacional. Y como se ha dicho, y creo que merece, porque es un esfuerzo colectivo, estamos a la cabeza de la ejecución de los fondos europeos en los que hoy quiero poner aquí en valor el trabajo que ha realizado el presidente del Gobierno de todos los españoles y las españolas aquel mes de julio, cuando fue a defender en el sello de la Unión Europea ese plan de recuperación que hoy nos permite salvar las economías europeas, salvar la economía española y también decirle a los españoles y a las españolas que tenemos una oportunidad de cambiar, sí, nuestro país. Ha hablado usted de deuda pública. Se ha hablado aquí ya. Esto me ha servido para recordar lo que había pasado en España. Cuando gobernaba el Partido Popular, la deuda pública estaba en el 69,9%. ¿Se acuerdan ustedes? El Partido Popular incrementó la deuda pública en 32 puntos hasta situarla en el 102% del PIB en nuestro país. 32 puntos. El debate que podemos tener hoy aquí, quizás, profesor Tamames, es el distinto modelo que tenemos de empleabilidad de la deuda pública. Fíjese, el Partido Popular utilizó la deuda pública para hacer aquello de lo que nos habló el señor De Guindo. ¿Se acuerda? Vamos a rescatar a la banca, pero van a devolver hasta el último céntimo de euros. 70.000 millones de euros que aún no volvieron a las arcas de los españoles y las españolas en nuestro país. A diferencia de lo que ha hecho el Partido Popular, incumpliendo con su promesa, ¿sabe lo que ha hecho el Gobierno de España con la deuda pública? Salvar a los españoles y a las españolas. Salvar a los puestos de trabajo. Salvar a las familias, a los autónomos. Salvar a los trabajadores de la cultura. Salvar a las trabajadoras del hogar. Salvar a la gente de nuestro país. Esa es la distinta concepción que tenemos sobre la deuda pública en nuestro país. En definitiva, que sí, tenemos una mirada diferente. El Gobierno de España emplea la deuda pública para salvar a la gente de su país. Y los antecedentes, las derechas a las que ustedes aquí representan hoy, salvan a los bancos. Y le voy a decir algo más, profesor Tamames. La ministra de Hacienda y la ministra de Economía. Sería bueno que esta Cámara, sí, reconozca que ya hemos reducido la deuda en diez puntos desde marzo del 21. Sería bueno que reconozcamos que estamos gobernando con eficiencia y con solvencia desde el Gobierno de España. Porque de esto, señor Tamames, también va la democracia. No le hablo ya de su concepción sobre el sindicalismo vertical. Pero ¿usted cree que el Gobierno de España tiene algo contra las empresas cuando hemos suscrito, el último señor Escribá, 18 grandes acuerdos con los empresarios de este país? ¿Lo dice en serio? ¿Lo dice en serio? Estoy segura que no. Estoy segura que usted va a recapacitar, después de esta sesión, que el constituyente español no por casualidad quiso ubicar el diálogo social en el título preliminar de nuestra Constitución española. Estoy segura que va a pensar aquello de lo que era el sindicalismo vertical y lo que hoy profesamos en nuestro país. Y le voy a hablar rápidamente de la reforma laboral en nuestro país. Llama mucho la atención que usted, un profesor ilustre, no haya referido ni una palabra a la misma. Después de 50 reformas laborales. Es muy llamativo. Hablan todos los organismos internacionales. Se está discutiendo en las universidades mundiales. Se habla en todos. Sí, sí, señores del Partido Popular. Silencio, por favor. Sí. Y fíjese, esta reforma que abunda en un elemento grave que tenía el mercado de trabajo español es la que ha permitido que hoy tengamos no uno de cada diez contratos de trabajo que antes eran temporales en nuestro país, sino uno de cada dos en España. Señor Tamames, tenemos hoy 14 millones con tres asalariados que son indefinidos y supongo que esto merecerá su atención porque esto es mejorar la vida de la gente en nuestro país. Pero no solamente esto, se lo he dicho. Hemos reducido la temporalidad hasta el 14,9%. Ya ahora cumplimos con aquellas recomendaciones que nos hacía Europa por país. ¿Se acuerdan ustedes de las recomendaciones por país? Pues hoy ya en la esfera privada somos absolutamente europeos. Pero fíjese, algunos datos que tienen importancia. En Europa hoy, cuatro de cada diez empleos de los que son estables son españoles. Cuatro de cada diez. Y esto sería bueno que lo destaquemos porque no es un fruto del gobierno de España. Es un fruto colectivo como país. Y le digo más, fíjese, estamos superando ahora mismo el doble de contratos indefinidos que Francia, cuatro veces que Alemania y fíjese en la distancia sideral con Italia. Trece veces más contratos indefinidos que en un país como es la propia Italia. Y esto, señor Tamames, sería bueno que usted lo pusiera en valor porque esto es hablar de la Constitución y de la democracia en nuestro país. Y usted combate desde el sindicalismo vertical el salario mínimo interprofesional. Permítame decirles que el salario mínimo, presidenta, lo voy a decir si se me permite, el salario mínimo que teníamos en España de 735 euros era una vergüenza. Era una vergüenza. Sí, hemos incrementado el salario mínimo interprofesional 344 euros, un 47% más. Y hoy, como se ha dicho, estamos cumpliendo con la Carta Social Europea y estamos haciendo algo en lo que ya hay consenso económico. Y usted, siendo una referencia de la economía como es, sería bueno que lo ponga en valor. No solo porque lo refiere un premio Nobel de Economía, sino porque la academia ya está señalando, el propio Banco de España está señalando la eficacia que tiene el salario mínimo interprofesional para combatir la pobreza, la desigualdad en nuestro país. Fíjese, señor Tamames, el salario mínimo hoy afecta a dos millones y medio de trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Hoy, gracias a esta subida, tienen un aporte en sus nóminas de 5.000 euros más al año. Yo sé muy bien lo que supone esto para un trabajador y una trabajadora. Estoy segura que esta Cámara comparte que hoy en España los trabajadores tengan 5.000 euros más en sus nóminas. Sobre todo, señor Tamames, cuando conoce o debería saber que el salario mínimo opera en aquellos trabajadores que están fuera de convenio. Pero fíjese, si hay una norma, una herramienta que sea profundamente igualitaria y que sea feminista, es el salario mínimo. Ha servido para que en nuestro país se reduzca la brecha retributiva no salarial, la retributiva en 3,7 puntos, señor Tamames. A pesar de la mayor crisis de la historia económica del último siglo en el mundo y a pesar de la guerra y del volcán de La Palma. Hemos reducido la brecha retributiva en tiempos que eran absolutamente impensables. Y le digo, señor Tamames, que me preocupa lo que afirma sobre las pymes, aunque después de escucharle la réplica al señor presidente voy más preocupada todavía. Creo que lo que dice usted no es veraz o bien desconoce cómo funciona la fijación de los salarios en España. La fijación de los salarios en España, profesor Tamames, se fija en la negociación colectiva, sea una pyme, un autónomo o una gran empresa. Es ahí el lugar en el que se fijan. Por tanto, ese, digamos que, aforismo que emplea usted para atacar el salario mínimo a través de las pymes, creo que técnicamente es profundamente incorrecto. Pero no es solamente eso, señor Tamames, es que usted dice que ataca las pymes y destruye empresas. Pues bien, fíjese, desde que hemos subido el salario mínimo un 47%, tenemos, a pesar de la crisis, un millón de empleos más y tenemos, desde el año 2018, 9.218 empresas más en España. De tal manera que todo lo que dicen son como autos de fe, son creencias, es como creer en Dios, es muy respetable, pero no es ciencia, señor Tamames. Y creo que usted, con toda humildad, debería de sumarse al consenso académico y entender hoy, como ya está haciendo la Comisión Europea, fíjese, hemos aprobado la primera directiva de salarios mínimos en la Unión Europea, pero el último G20 fue una de las políticas desplegadas más importantes en el conjunto de los países del G20. Súmese usted, quizás, a la defensa del salario mínimo, sobre todo porque los parámetros que ha esbozado no son correctos. Y es sorprendente también que, hablando y atacando al salario mínimo, no hablemos de los salarios en nuestro país. Señor Tamames, usted, que formó parte de esta Cámara, cuando yo era probablemente una niña, le voy a recordar un dato. Y es que en el año 79 la participación de los salarios en la renta nacional era del 59%. Pensemos, porque esto es muy importante, las sombras de la Constitución, los vaciados de la Constitución. En el año 2017, que gobernaba el Partido Popular, la participación era del 45%. Fíjese, el transcurso de los años. En el momento actual, con el Gobierno de España, la participación es del 48,5%. Subimos tres puntos, esa participación con políticas públicas diferentes. Pero yo le pregunto, ¿no cree que queda mucho por hacer? ¿No cree que a lo largo de esta democracia y de esta Constitución española hay alguien que por el camino ha perdido? ¿Y tenemos el mandato constitucional de mejorarle su vida? Yo creo, sinceramente, que sí. Igual que creo que es un gran acierto del Gobierno de España, del que nos podemos sentir profundamente orgullosos, que a día de hoy tengamos un derecho subjetivo que se llama ingreso mínimo vital, que afecta a 1.600.000 personas, a 600 hogares, y que permite que hoy la gente no tenga que acudir a la limosna o no tenga que pedir casi perdón por no tener recursos públicos en su vida. A día de hoy, el ingreso mínimo vital configura un derecho subjetivo para la gente que no acude a la asistencia en nuestro país. Y quiero destacar algo más. Y es que las perceptoras de ese ingreso mínimo vital, señor Tamames, La mitad de ellas tienen rostro de mujer, porque la pobreza golpea y golpea fuerte fundamentalmente a las más pobres, que son las mujeres en nuestro país. Por tanto, también esto es hablar del mandato constitucional. A mí me gustaría, señor Tamames, hablar de alguna evidencia empírica, de lo que ha pasado en tres años, a pesar de una pandemia y de una guerra como nunca pensamos haber vivido. A día de hoy, a pesar de todo, y quiero agradecer aquí a todos los partidos de la Cámara que lo han entendido bien, tenemos cifras récord de ocupación, 20,4 millones de ocupados en España. Nunca lo habíamos pensado, señor Tamames. Recuerdo cuando Mariano Rajoy añoraba la España en la que pudiera llegar y tener 20 millones de ocupados en nuestro país. Pues bien, tenemos 20,4 millones de ocupados en España. Tenemos de esa ocupación, señor Tamames, el 9,5 millones de mujeres afiliadas a la seguridad social. Es la primera vez que ocurre. 9,5 millones de mujeres afiliadas a la seguridad social en nuestro país. Estos sí son políticas feministas en nuestro país. Tenemos una cifra récord de asalariados en España. Sí, récord, 17,4 millones de asalariados en nuestro país. Supongo, señor Tamames, que esto será una ventana positiva del Gobierno de España. Y sería bueno que lo pongamos en valor. Y fíjese, algo que me preocupa mucho, y me someto a las cuestiones de control, como debo, como demócrata en esta Cámara, y tienen razón. La tasa de parcialidad la hemos reducido un punto. Estamos en el 13,6%. Hoy estamos por debajo de la media europea. Sé muy bien que hay parcialidad en nuestro país que es indeseada. Pero sé también que estamos reduciendo la parcialidad en nuestro país y debemos aprovechar estos debates de país para ponerlo en valor. Y hablando de desempleo, que usted tiene razón, tenemos unas cifras de desempleo que son inaceptables. Pero hay que comparar, señor Tamames, hoy la tasa de paro en España es del 12,8%. La tasa media sin crisis de España es del 17%. Por tanto, algo estaremos haciendo bien como país, no el Gobierno de España, los agentes sociales, el conjunto de los partidos que han entendido que hay que desempeñar estas políticas públicas para no llegar a la tasa de paro del 27% que alcanzamos con el Partido Popular en la anterior crisis. O decirle a los jóvenes españoles hoy que tenemos un 56% de paro como había cuando gobernaba el Partido Popular. De aquella, la distancia sideral de la tasa de temporalidad de los jóvenes era de 30 puntos, señor Tamames. Pues bien, la hemos reducido a la mitad y claro que queda mucho por hacer. Claro que queda mucho por hacer. Pero es importante lo que ya hoy estamos cambiando en nuestro país. Y fíjese, le hablé antes del incumplimiento de la Constitución por parte del Partido Popular. La tasa de protección hoy social en España se ha incrementado 10 puntos, superamos el 69%. Y supongo que también de esto deberemos de hablar en nuestro país. No solo es un éxito del Gobierno, es un éxito compartido de las formaciones políticas que han votado a favor de estas medidas en España. Permítame señalar a la ministra de Educación. Tenemos un presupuesto récord que supera los 6.000 millones de euros en nuestro país, con un incremento del 6%, señor Tamames. Claro que queda mucho por hacer en España. Pero se están dejando la piel en el Ministerio de Educación para cambiar, sí, las condiciones de igualdad en la educación pública en nuestro país. Sí, y debemos de sentirnos muy orgullosas por ello. Miro para el ministro de Universidades, un colega suyo, mi admirado el profesor Subirats y la ministra de Educación. Usted ha cuestionado las becas, ha cuestionado al presidente del Gobierno. Me parece grave, señor Tamames. Yo, si no hubiera sido por las becas, probablemente no hubiera llegado a la universidad pública. Creo que es una herramienta de igualación social importantísima. Y que usted cuestione las becas públicas me parece muy grave en esta moción. Fíjese. Gracias a las políticas del Ministerio de Educación y del Ministerio de Universidades, hoy uno de cada tres estudiantes pueden seguir estudiando. Y esto, créame, hace una democracia mejor. Voy a seguir con la ministra Belarra, que está cambiando la dependencia en nuestro país, no solo con los incrementos presupuestarios, sino todo el paradigma de la dependencia en un país tras heredar los recortes del Partido Popular en España. Sí, con un incremento presupuestario del 133%. Señora Bascal, le hace mucha gracia, pero resulta que en nuestro país hay un severo problema con esta cuestión. Cuando llegamos a este gobierno, cuando llegó la señora Belarra, ¿sabe lo que pasaba? Que las gentes, las familias, iban a los abogados a reclamar para pedir el derecho a la asistencia personal y fallecían por el camino. Y esto hoy, señor Abascal, está cambiando en España gracias al trabajo del Ministerio de Derechos Sociales. Claro que sí, y al trabajo colectivo de la Cámara de este país. En contra, con siempre ustedes en contra. Nunca han votado a favor de nada que sea mejorable para la vida de la gente. Así que permítame, permítame que presuma de algo que está haciendo bien el Ministerio de Derechos Sociales y que está siendo acompañado por la mayoría de la Cámara, mal que les pese, de este hemiciclo. Y fíjese, la ministra de Igualdad, el plan de corresponsables, ¿sabe lo que supone para las mujeres españolas el plan de corresponsables? Se lo pregunto, señor Tamames, porque habla poco de las mujeres en el borrador y habló nada en este momento más que de un tema del que hablaré luego. ¿No cree usted que es importante que destinemos recursos públicos para que podamos cuidar con dignidad? ¿No cree usted que es importante que el Ministerio de Igualdad esté garantizando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de nuestro país? Yo creo que sí. Yo creo que usted, desde aquel movimiento estudiantil del que procedía, seguramente estará orgulloso de lo que hoy se está haciendo, sí, en nuestro país, por las mujeres y los hombres de nuestro país. No solo es una cuestión de mujeres. Y, por tanto, destacando el trabajo de la ministra Irene Montero también en esta Cámara. Y ya sé que es poco habitual que se agradezca en esta Cámara lo que hacen las gentes que pensamos diferentes. Yo lo voy a hacer. Quiero, en primer lugar, agradecer a todas las formaciones políticas que, en momentos muy difíciles, han acompañado al Gobierno de España, que han negociado hasta la extenuación. Lo han hecho. Pero lo quiero agradecer a todos y a todas ellas. Quiero agradecerle, en primer lugar, al presidente del Gobierno, lo que hace por nuestro país. Es el presidente de todos los españoles y las españolas. No es de ningún partido. Es de nuestro país. Y debemos de agradecerle aquí lo que está haciendo. Le quiero agradecer... Sí. Si señorías del Partido Popular tienen una concepción muy estrecha de la democracia. Y es su presidente. Igual que el mío, es Alfonso Rueda, en Galicia. Y lo respeto. Y ustedes deberían hacer lo propio. Quiero dar las gracias a la vicepresidenta Calviño, que dirige la política económica del Gobierno. A la vicepresidenta Teresa Rivera, que ha sido no solo innovadora, sino que ha permitido que hoy, con su trabajo y su equipo, tengamos la inflación más baja del conjunto de la Unión Europea. Por tanto, sí. Gracias por el trabajo que está haciendo. Gracias a María Jesús Montero, porque, fíjense, señorías del Partido Popular, hacen mucho ruido. Son poco educados. Son poco educados. Hacen mucho ruido. Pero, mire, no es fácil aprobar tres presupuestos generales con la mayoría y la correlación de fuerzas que tenemos en esta Cámara. Y ella y su equipo lo han conseguido. Gracias al ministro Escribá. Sí, por lo que ha hecho. Porque ha conseguido lo que nadie creía que iba a hacer. Y es propiciar la primera reforma de pensiones en nuestro país, como la laboral, sin recortes. No es pequeña cosa. Por tanto, sí. Gracias al ministro Escribá por lo que ha hecho. Gracias a Miquel y Zeta, que tanto trabajamos juntos, por el bono cultural y también por defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura. He citado ya a los ministros antecedentes. Quiero citar, por supuesto, al ministro Garzón por su labor en un ministerio difícil, por la regulación de aquello que parecía imposible, que tiene que ver con uno de los grandes daños de nuestro país, el juego, las casas de apuestas. Y créanme, por mucho ruido que hagan, este tema les preocupa a muchas familias de nuestro país. Señor Tamames, acabo de desarrollar algunos de los elementos pequeñitos de la acción de gobierno de nuestro país, en los que creo, sinceramente, después del trabajo que hemos hecho, en la defensa del gobierno, que no merece censura. Es muy raro que usted se presente sin un programa de gobierno con un solo objetivo, que es derrocar al adversario. Esto envilece la democracia. Esto no nos hace grandes como país. Usted sabe mejor que yo que la democracia es contraponer programas, es contraponer ideas. Y venir aquí con un fin tan espurio como es golpear al gobierno de España e intentar derrotarlo, o un único punto en su programa, que es convocar elecciones anticipadas, sinceramente creo que no es correcto. Con todo, he escuchado con atención los argumentos del candidato y me ha recordado a esa figura de aquella escritora norteamericana, Mary McCarthy, que me gusta mucho, llamaba el hombre pensante promedio. Aquel cuyo rasgo principal es ser él mismo su única medida de realidad. Todo lo que excede a su experiencia es imposible de verificar, o peor aún, un engaño de alguien, de modo que nada puede afectarlo ni hacerlo cambiar, porque nada puede atravesarlo. Sinceramente creo que comparte usted con el único grupo que hoy le votará a su favor ese autoengaño político y moral, una supuesta independencia que es, en verdad, una fundada reticencia al cambio y que al mundo que les rodea les haga modificar sus creencias. Pero nuestra tarea es otra, señor Tamames, nuestra tarea es fortalecer la democracia y eso implica mirarle a los ojos a la desigualdad de nuestro país. Cada día, en cada consejo de ministros, en cada ministerio, en cada organismo público, en el boletín oficial del Estado, pero también, señor Tamames, en la calle. Esta moción de censura pasará. Usted abandonará el hemiciclo tras la grata experiencia sin ni siquiera, como dije, haber propuesto una hoja de ruta viable. Y el Gobierno de España seguirá trabajando para lograr más derechos para más personas. Esa es la fórmula secreta que usted debería haber propuesto hoy. Más derechos y más igualdad. Con esas palabras, señoría, se escribe definitivamente el futuro. Por eso, después de abordar los retos de la Constitución, quería hablarle a usted y al grupo al que representa de desigualdades, de brechas y discriminaciones. Una muy principal, la que tiene que ver con el reto económico y territorial. El desequilibrio territorial de nuestra economía hace que seamos un país de dos velocidades, en el que durante demasiado tiempo se ha aplicado ese lema, ya se ha dicho y lo ha dicho usted, de que la mejor política industrial es la que no existe. Estoy de acuerdo con usted. En nuestro país hay zonas muy importantes con cada vez menos población, menos servicios públicos y menos oportunidades. Somos un país, por otro lado, poco vertebrado, usted también habla de ello, con fallos de cohesión. Queda mucho por hacer para garantizar el derecho a la movilidad y hay amplias zonas en nuestro país abocadas a la exclusión financiera, en las que la brecha digital es también clara y dañina. Quería hablarle, también, si me permite, de otra brecha que estamos contribuyendo a superar, la brecha de género. Pero para llegar ahí, señor Tamames, tengo que recordarle una cosa, la existencia de las mujeres en nuestro país. Una España sin mujeres es una impugnación de la realidad, de la realidad social, laboral, económica, política y cultural de nuestro país. Una España sin mujeres es una España inviable, es una España sin propuestas. Y usted, déjeme que le diga con todo el cariño, de manera muy sorprendente, solo se ha dirigido a las mujeres en su discurso para reprocharnos la baja fecundidad. Parecemos no existir y, sin embargo, nos ha puesto deberes, señor Tamames. Nos ha dicho 2,1 hijos por mujer para asegurar el futuro de nuestra pirámide demográfica. Las que no cumplimos con esa ratio, no podemos o no queremos tener hijas, ¿estamos fuera de su realidad, profesor Tamames? ¿Somos inservibles para nuestro país? El suyo es un discurso construido, creo, en torno a un enorme vacío, a una ausencia clamorosa. Las mujeres, señor Tamames, las mujeres. Le doy la bienvenida al año 23. Le doy la bienvenida a la España de las mujeres, las que están cambiando nuestro país. Fíjese, de la misma manera que no se puede construir nada en torno a los insultos, a las injurias, al autoritarismo, a la desconfianza en el otro, en el diferente, tampoco se puede construir un país sin sus mujeres. Sencillamente, señorías, porque es imposible. Y cuando digo sin sus mujeres, pienso también en las que ya no están ni nunca estarán. Todas aquellas que cada día, en nuestros pueblos y ciudades, son víctimas mortales de la violencia de género. No violencia doméstica, no intrafamiliar. Violencia de género, señorías. Mujeres que ya no toleran la subordinación atávica del machismo. Esa que ustedes intentan perpetuar, negándonos derechos tan básicos como el de decidir sobre nuestros cuerpos o sobre nuestras vidas. Recluyéndonos, como se ha hecho hoy aquí, en un rol de gestación, de crianza y de cuidados, apartándonos de los lugares de decisión y arrebatándonos, algo muy importante, la palabra. No se puede construir, señor Tamames, un país sobre el despecho, sobre profecías autocomplidas, sobre el resentimiento y la ira que se ha volcado en estos últimos años, permítame decírselo, desde el Partido del Odio, señorías de Vox y del Partido Popular. La vida pública de este país no necesita ni quiere su teatral indignación. La vida pública de nuestro país no necesita brazos alzados al cielo, ni sus discursos hiperbólicos, ni su ostentoso negacionismo, ni siquiera su desinformación. Su cinta de la desigualdad y de los privilegios pretende convencernos ahora, a las españolas y a los españoles, que lo de antes, señor Tamames, sí era libertad de expresión, que cuanto más atrás en el tiempo, mejor. Cuidado con esa regresión, señorías del Partido Popular, ustedes también, y señorías de Vox. Cuidado con la nostalgia. Cuidado con el revisionismo. Hoy le he escuchado, como hablaba usted, de la República. Hay otros historiadores, señor Tamames, que tienen consideraciones diferentes. Tengan mucho cuidado, señor Tamames, señorías de la bancada de las derechas, con las transiciones hacia atrás. Y piensen qué falla en su sistema operativo, qué clase de obsolescencia programada les afecta, cuando todo lo de antes les parece siempre mejor. Yo me pregunto, ¿mejor para quién, señorías? ¿Para quién? Sería conveniente que nos lo preguntemos. No, desde luego, para las libertades ni para los derechos de la mayoría social de nuestro país. Señor Tamames, llega usted del brazo de aquellos a los que mi admirado Luis Cernuda llamó enemigos enconados de la vida. Por desgracia, el autoritarismo y el extremismo de la ultraderecha dejan huella, señor Tamames. Usted lo sabe mejor que yo. Y lo hemos comprobado recientemente en Estados Unidos, lo hemos comprobado en Brasil y lo comprobamos a diario en Europa. Ha hablado de Hungría y de Polonia, usted mismo. Creo que no se sale indemne de esta alianza. Nunca se sale indemne de la convivencia con la ultraderecha y el extremismo. La historia nos lo enseña, nos lo ha enseñado y usted lo conoce mejor que nadie. Estos días me he acordado, en estas notas, de aquel alacrán del que nos habló el escritor Diego Califatides. ¿Se acuerda usted? Un alacrán que queriendo hallar una salida, escapar de un fuego, se inyecta su propio veneno. Y dice el narrador, se lo leo literalmente, ciertas libertades democráticas me recordaban a ese alacrán. Son capaces de autodestruirse. Con procesos democráticos puede imponerse tanto la dictadura como la tiranía. Con elecciones democráticas puede llegar al poder un partido que quiere acabar con la democracia. y puede anular el derecho a la libertad de expresión haciendo uso de ese mismo derecho. Puede incluso difundir la idea de que ese derecho debe ser abolido. Esto es, señor Tamames, lo que se suele llamar, ya lo sabe usted, el dilema de la democracia. Pero Califatides impugna este supuesto dilema. Lo niega. Y además va más allá. Dice que es un error. Nuestra función, señor Tamames, no es rebajar la democracia sometiéndola a principios e intereses personales, electoralistas, tan efímeros, por cierto, como irrelevantes. Esta Cámara, señorías, señor Tamames, encarna la soberanía nacional. No puede ser tutelada ni ninguneada. Nadie puede acallar su voz. Pero tampoco nadie debe rebajar la grandeza de sus principios, ni mucho menos utilizar aviesamente los mecanismos de protección que nos asisten. Hoy hemos visto una muestra de ello. porque lo que se nos ha encomendado como representantes públicos de la gente de nuestro país es cuidar nuestra democracia, profundizar en sus logros, honrar su legado como el legado que tiene usted que es de nuestro país, señor Tamames, y cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y sí, con luz y taquígrafas, señor Tamames, taquígrafas. Porque son taquígrafas las que hoy, con su trabajo invisibilizado como el de tantas mujeres, levantan el testimonio escrito de esta sesión, permitiendo que nuestras palabras perduren más allá de nosotras y de nosotros mismos. La tarea que nos ha sido encomendada, señorías, es incompatible con el odio, con el miedo y con la intolerancia. La democracia, señor Tamames, es un bien colectivo y como tal debe ser cuidada ¿Cree usted que es compatible defender la democracia con la pretensión de entregársela a sus detractores? Sinceramente, yo creo que no. La democracia no es un embés del autoritarismo, ni siquiera es su parte luminosa, es su negación, su negación, lo repito. El autoritarismo niega e impide la democracia. Por eso, señorías de la derecha, que persisten en mirar aún más a su derecha, aunque no esté presente el señor Feijó, sepan una cosa, normalizar, señorías del Partido Popular, la exclusión, el odio o la violencia, es incompatible con la defensa de la democracia y de sus valores. Y el silencio o la connivencia, hoy que no está el señor Núñez Feijó, el senador Núñez Feijó, son formas activas de participar en esa conjura, en esa procesión de los caladiños, ponerse de perfil, acordar por detrás, en cogerse de hombros ante el odio y el miedo. Usted nos ha demostrado que no hace falta ser firme, ustedes, señorías del Partido Popular, para tener respuestas firmes. Ya les conocemos, ya han gobernado, ya hemos visto lo que han hecho, cuánto sufrimiento han causado. Porque el silencio y la indiferencia ante el odio y el miedo son, sin duda, creo, que hoy en día la más firme de sus respuestas. Frente a esa fotografía en tonos sepia que ustedes, señorías de la derecha, representan, la de un país detenido en sus desigualdades e injusticias. Y frente a todo ello, hay una España con ambición transformadora, que quiere empleos dignos y, sobre todo, quiere vidas dignas, que ya no se olvida de las mujeres en sus discursos, porque no concibe ese olvido. Una España que no señala ni excluye, que no permite una ciudadanía de primera y de segunda o de tercera como defienden ustedes y que se reconoce plenamente plena en su diversidad sí, territorial, lingüística, cultural y también en su diversidad sexual, señor Tamames. Un país que debe garantizar y promover los derechos humanos para todas las personas aquí, en Europa y en cualquier parte del mundo. Un país solidario, sobre todo un país que sabe lo que es emigrar y que no puede soportar la injusticia ni la deshumanización de algunos discursos que aquí escuchamos a diario que espero que usted no comparta ni el drama diario en sus fronteras. Un país que se ha sacudido con valentía todos los impedimentos de tres años que han estado marcados por la enfermedad, por la crisis económica y por la guerra. Un país que no confunde el verdadero dolor con la incomodidad de quien ve caer sus privilegios. Sí, son privilegios, señor Tamames. No queremos tutelas para nuestra esperanza ni interesados agoreros, como hemos escuchado hoy al señor Abascal aquí, que día a día pregonen nuestra debacle sin más argumento que el miedo. Queremos profundizar en nuestro gran pacto democrático, revestirlo de más y mejor futuro. Queremos mimar ese pacto y dotarlo de plenitud y de leyes como hemos hecho hasta ahora, replicando los grandes acuerdos del diálogo social y acordando todo lo que de ahora en adelante podemos hacer de manera conjunta por el empleo, por la vivienda digna, por la defensa del medio ambiente, por la defensa de nuestros recursos naturales y paisajísticos, por la soberanía de nuestro propio tiempo, por todos los derechos que nos asisten. España puede y debe liderar el Pacto Verde Europeo que no ha merecido, como se ha dicho aquí señor Tamames, ni siquiera una mención, ninguna centralidad en el dictamen que usted ha presentado a nuestro país. Esa transición verde es la respuesta urgente a la crisis ecológica y medioambiental que padecemos, una transición que debemos afrontar sin generar nuevas desigualdades y con el trabajo, los trabajadores y las empresas en el centro, democratizando, y esto es muy importante señor Tamames, la energía frente a su concentración monopolística. No estamos solo ante un cambio tecnológico, usted lo sabe bien, la descarbonización de la economía es el primer paso, pero debemos acabar también con el dominio del oligopolio y avanzar hacia un sistema energético distribuido. La justicia climática, si me permiten, tiene que ir de la mano de la justicia social y ello implica que la ciudadanía esté en el centro mediante el autoconsumo, las comunidades energéticas, las cooperativas, las pequeñas y medianas empresas o también la participación de los municipios. Otra vez, señorías, la comunidad, lo público, la solidaridad, si yo sé que está de acuerdo. Esa es la gran lección de la pandemia que este país nunca olvidará, la misma que recordamos en cada visita a las urgencias de un hospital o en la escuela de nuestras hijas, que lo público, lo que es de todas y de todos, nos ha salvado la vida, que necesitamos protegerlo, que necesitamos una educación y una sanidad que refuerce nuestros vínculos y nos asista, que nos haga crecer. Un país que cuide a las personas dependientes, a las personas enfermas, a las personas mayores y a la infancia. Un país libre para pensar y decir en el que ni la salud ni la formación académica ni la tranquilidad de un enfermo dependan del dinero que se tenga. Un país, no se ha hablado de esto, señor Tamames, que conciba la cultura completamente ausente en su discurso, como espina dorsal de su pasión democrática y de su manera de estar en el mundo, de dialogar con los demás. Un país, en definitiva, que se erija como una gran comunidad de respeto y de convivencia, con orgullo por lo que nos pertenece, por lo que hemos logrado y, sobre todo, por lo que somos. Un país que, como decía en su poema Cernuda, siga libre adelante. Un país que reclame la felicidad como derecho, el derecho a ser felices frente a la oscuridad y el odio y, como sabe usted muy bien, engarce con la mejor tradición constitucional de nuestro país. Permítanme que vuelva a Cernuda. Silencio, por favor. Nuestro país no debe dejar nunca de escuchar a sus escritores, a sus filósofas, a sus artistas, a sus creadores. Decía Cernuda, no eches de menos un destino más fácil. Creo que este Gobierno nunca ha echado de menos un destino más fácil. Creo, señor presidente, que lejos de ello hemos asumido un reto a la altura de nuestras responsabilidades y lo hemos hecho sin lamentos y sin excusas, trabajando por nuestro país. Hemos demostrado que se puede abordar una crisis de una magnitud global sin practicar recortes, con protección social, con subida de salarios, blindando el empleo y con una estrategia económica que beneficia por igual a las empresas y a los trabajadores, siempre con el objetivo de democratizar las relaciones laborales y preparar este país para los cambios del futuro. Señorías, el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que ya estamos haciendo. El futuro es la juventud de hoy, señor Tamames, no la mía ni la suya. El futuro es lo que está ahora en nuestras manos, la transformación que este Gobierno progresista de coalición ha emprendido en un diálogo permanente con la esperanza y con la voluntad decidida de avanzar hacia un país mejor y lo vamos a seguir haciendo. Solo es el principio de lo que hemos empezado a hacer y queda Gobierno de coalición para mucho tiempo, señorías de la bancada del Partido Popular. Les digo que hacia ese país mejor, hacia ese país movido por la energía emancipadora del feminismo, que se nutre de la memoria y no de sus olvidos, nos verán siempre caminando, sin farsas, ni teatrillos, ni autos de fe. Eso sí, como estamos haciendo, con más derechos, con más igualdad y, si me permiten, siempre con un país a favor, sin odio, un país adelante y un país que reivindique, como no puede ser menos, la alegría. Seguiremos trabajando por el bien de nuestro país. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora vicepresidenta.